Música Orgulloso estoy de cantar a la familia A la familia Manzano que no me la bendiga Y mi compadre Seba esta canción a ellos le he dedicado Siempre, pase lo que pase y siempre se tiene presente La familia Manzano se ha pedido a mujeres Aquí están los más buenos y ya que se lo le de Yo quiero cantar a los Manzano, para los Manzano Yo quiero cantar a los Manzano, para los Manzano Yo quiero cantar a los Manzano, para los Manzano Yo quiero cantar a los Manzano, para los Manzano Yo quiero cantar a los Manzano, para los Manzano Yo quiero cantar a los Manzano, para los Manzano Para tener el que rey, para tener el que llorar En el amor hay que sentir, la muerte no es felicidad Para tener el que rey, para tener el que llorar En el amor hay que sentir, la muerte no es felicidad Para tener el que rey, para tener el que llorar En el amor hay que sentir, la muerte no es felicidad Para tener el que rey, para tener el que llorar En el amor hay que sentir, la muerte no es felicidad